¿Ya se deshizo? Sí. ¿Ya se deshizo? Su cocinita que estaba ahí. Ahí está, ¿no? Porque está aquí del pie del cerro, por eso hace mucho aire acá, ¿no? Sí. ¿Y ese de San Lucas está pasando ese cerrote? ¿El cerro? San Lucas. San Lucas, de este lado. ¿Pasan el cerro? Sí. Mira, ¿cuál tiene? Ahí colentamos. Tomate, ya tiene.